Música Me te resentía, parecía mentira Pasó toda mi vida, me cobrí sanita En mis calmeritos, las de las sombrías Estás muerto, estás muerto en vida Estás muerto, estás muerto en vida Dives a pastillas, que no paras de tomar Estás muerto, estás muerto en vida Dives a pastillas, que no paras de tomar Dejamos vida nueva, me has dado pastillas Un golpe de hormiga, va a estar muerto en vida Estás muerto, estás muerto en vida Dives a pastillas, que no paras de tomar Estás muerto, estás muerto en vida Dives a pastillas, que no paras de tomar Dives a pastillas, que no paras de tomar Pues me siento solo, cada día va solo La soledad, la soledad me atrapa Mis calmeritos, que no paras de tomar Estás muerto, estás muerto en vida Dives a pastillas, que no paras de tomar Estás muerto en vida Dives a pastillas, que no paras de tomar Dives a pastillas, que no paras de tomar Dives a pastillas, que no paras de tomar